Bienvenidos queridos amigos de Corazón a Corazón a este importante día 39 en que nos corresponde Apocalipsis 17 y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que desde Calamas, Chile les envío todo mi corazón dándoles mucho ánimo porque ya estamos avanzando en la sexta semana, sexta frase y sexta bendición, yo espero que todos ya la tienen muy internalizada, la sexta bendición, bienaventurado el que lea y guarde las palabras de este libro, Apocalipsis 22, 7, es exactamente la sexta bendición y la sexta frase, te telestai, consumado es, el tiempo se acabó o hecho está, son todos sinónimos de esta palabra tan especial, te telestai, el fin del tiempo de ministrar la sangre del Cordero. Oraciones diarias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Invocamos a la Santísima Trinidad que nos guíe en estas siete semanas porque este es el único libro que ofrece estas siete bendiciones y sumerjámonos en las aguas del Jordán para purificarnos y prepararnos con la gracia y misericordia divina, diciendo Jesús bendice y salva a los niños. Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, ten piedad de nosotros. Preciosa sangre de Jesús, bautiza a los niños y adoradores. Maranatá, ven Señor Jesús. Salmo 51, el pecador arrepentido, el salmo miserere del rey David. Y con este salmo nos concentramos y pedimos ese perdón que necesitamos, que nos reconocemos pecadores pero arrepentidos. Oraciones diarias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Invocamos a la Santísima Trinidad que nos guíe en estas siete semanas porque este es el único libro que ofrece estas siete bendiciones y sumerjámonos en las aguas del Jordán para purificarnos y prepararnos con la gracia y misericordia divina. Diciendo, Jesús, bendice y salva a los niños. Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, ten piedad de nosotros. Preciosa sangre de Jesús, bautiza a los niños y adoradores. Maranatá, ven Señor Jesús. Salmo 51, el pecador arrepentido, el salmo miserere del rey David. Y con este salmo nos concentramos y pedimos ese perdón que necesitamos, que nos reconocemos pecadores pero arrepentidos. Suplica del pecador arrepentido. Ten piedad de mi Señor por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purificame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mi Dios mío un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impios y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Trata bien así, Señor, por tu bondad. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán ovillos en tu altar. Dios mío, yo creo, te adoro, y te espero, y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan, ni te aman. Amén. Aleluya. Salmo 27 La seguridad del que confía en el Señor, del Rey David El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es el baluarte de mi vida, ante quien temblaré. Cuando se alzaron contra mí los malvados, para devorar mi carne, fueron ellos mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor, y contemplar su templo. Si él me cobijará en su tienda de campaña, en el momento del peligro, me ocultará al amparo de su carpa, y me afirmará sobre una roca. Porque tengo erguida mi cabeza, frente al enemigo que me hostiga, ofreceré en su carpa sacrificios jubilosos, y cantaré himnos al Señor. Escucha, Señor, yo te invoco en altavoz, apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busque en mi rostro, yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Indícame, Señor, tu camino, y guíame por un sendero llano, porque tengo muchos enemigos. No me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Amén, aleluya. Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan, ni te aman. Salmo 33 Himno de alabanza al poder creador de Dios Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo, alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas, entonen para él un canto nuevo, toquen con arte profiriendo aclamaciones, porque la palabra del Señor es recta y él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. La palabra del Señor hizo el cielo y el aliento de su boca los ejércitos celestiales. Él encierra en un cántaro las aguas del mar y pone en un depósito las olas del océano. Que toda la tierra tema al Señor y tiemblen ante los habitantes del mundo, porque él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se eligió como heredad. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra. modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. El rey no vence por su mucha fuerza ni se libra al guerrero por su gran vigor. De nada sirven los caballos para la victoria, a pesar de su fuerza no pueden salvar. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Nuestra alma espera en el Señor, esles nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Amén. Aleluya. Salmo 23 El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas Me guía por el recto sendero por amor de su nombre Aunque cruce por oscuras quebradas no temeré ningún mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón me infunden confianza Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos un jez con óleo mi cabeza y mi copa rebosa Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo Amén Aleluya Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdona Señor nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Salmo 117 Un himno de alabanza Alaben al Señor Todas las naciones Glorifiquenlo todos los pueblos Porque es inquebrantable Su amor por nosotros Y su fidelidad Permanece para siempre Amén Aleluya Amén Aleluya Salmo 15 Las condiciones para entrar al santuario Señor ¿Quién se hospederá en tu carpa? ¿Quién habitará en tu santa montaña? El que procede rectamente y practica la justicia El que dice la verdad de corazón Y no calumnia con su lengua El que no hace mal a su prójimo Ni agravia a su vecino El que no estima a quien Dios reprueba Y honra a los que temen al Señor El que no se retracta de lo que juró Aunque salga perjudicado El que no presta su dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que procede así Nunca vacilará Amén Aleluya Amén Aleluya Salmo 24 El Rey de la Gloria Salmo que se canta siempre en fiesta de trompetas Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella El mundo y todos sus habitantes Porque Él la fundó sobre los mares Él la firmó sobre las corrientes del océano ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor Y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias Y es puro de corazón El que no rinde culto a los ídolos Ni jura falsamente Él recibirá la bendición del Señor La recompensa de Dios su Salvador Así son los que buscan al Señor Los que buscan tu rostro Dios de Jacob Puertas levanten sus cabezas Levántense puertas eternas Para que entre el Rey de la Gloria ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso El Señor poderoso en los combates Puertas levanten sus tinteles Levántense puertas eternas Para que entre el Rey de la Gloria Para que entre el Rey de la Gloria ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria El Rey de la Gloria El Rey de la Gloria Es el Señor de los ejércitos Amén, Aleluya, Amén, Aleluya Santísima Trinidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Os adoro profundamente Y les ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrarios de la tierra En reparación de los ultrajes Sacrilegios e indiferencias Con que Él mismo es ofendido Y por los méritos Del sagrado corazón de Jesús Y del inmaculado corazón de María Pido por la conversión de los pecadores Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia E inunda la humanidad Con amor, luz y protección divina Vamos a hacer actos de amor De sor consolata Que reparan mil blasfemias Jesús, José y María los amos salven alma. Jesús, José y María los amos salven almas. 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 Hemos reparado diez mil blasfemias, tan simple como decir esta hermosa ejaculatoria. Apocalipsis diecisiete, el castigo de Babilonia. Después vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo, acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces me llevó en espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata resplandeciente, de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre, misterioso. Babilonia la grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús y al verla quedé profundamente asombrado. Pero el ángel me preguntó, ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto existía y ya no existe, pero volverá a subir desde el abismo para ir a su perdición. Y los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuran en el libro de la vida, desde la creación del mundo, quedarán maravillados cuando vean resplandecer a la bestia la que existía y ya no existe. Para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza. Las siete cabezas son las siete colinas sobre las cuales está sentada la mujer. También simbolizan a siete reyes, cinco de ellos han caído, uno vive y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. En cuanto a la bestia que existía y ya no existe, es un octavo rey que a su vez pertenece al grupo de los siete y también va a su perdición. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han recibido su reino, pero que recibirán el poder real juntamente con la bestia solo por una hora. Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Ellos lucharán contra el cordero, pero el cordero los vencerá porque es señor de señores y rey de reyes. Con él triunfarán también los suyos, los que han sido llamados los elegidos, los fieles. Los ríos, continuó diciéndome el ángel, a cuya orilla está sentada la prostituta, son los pueblos, los multitudes, las naciones y las diversas lenguas. Los diez cuernos que viste así como también la bestia acabarán por odiar a la prostituta, le quitarán sus vestiduras hasta dejarla desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por medio del fuego, porque Dios le ha inspirado que ejecuten lo que él ha decidido, poniéndose de acuerdo para entregar su poder real a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. palabra, palabra del Señor. Es este día 39 que lo vemos con el capítulo 17, la gran ramera que es la falsa iglesia actual. Significado general de este capítulo 17. En la liturgia eucarística corresponde a la cuarta iglesia de Teatira y cuarta fiesta del Eterno. Pentecostés con la cuarta frase desde la cruz. Y la frase, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? que corresponde al Salmo 22, un salmo profético del Rey David que pronunció nuestro amado Jesús en estos momentos de tanto dolor y angustia en el Calvario. Crucificado estaba nuestro amado. Representa al pacto de la nueva alianza, al Nuevo Testamento y los siete sacramentos. También el segundo éxodo hacia el cielo prometido, porque recordemos que estamos en la liturgia eucarística. Entonces, es el pacto de la nueva alianza, el Nuevo Testamento y es el cielo prometido que nos estamos preparando en la segunda venida de Jesús con el Salmo 9 para la iglesia en Trompetas 2023, porque está la puerta abierta, Apocalipsis 4.1, confirmando que era día de trompetas, y lo confirmamos, ¿dónde? En Apocalipsis 1, que es el día de nuestro arrebatamiento, Apocalipsis 1, el día 1 de Tisci, en exactamente en los versículos 9 y 10, que habla San Juan de que era en el día del Señor y que estaba preso en la isla de Padmo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta frase que identifica al amado Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que son los autores de este maravilloso testamento de misericordia, en que nos entregan gracia y misericordia para ser salvos, y nosotros nos estamos preparando como la novia. Él les decía que el Salmo 10 es para la salvación de los judíos, y que pone pie en tierra nuestro Señor Jesucristo cuando viene a rescatarlos en la batalla de Armagedón, y esto sucede cuando? En Trompetas 2030. Y esto de pie en tierra está en Zacarías 14.4, cuando pone pie en el Monte de los Olivos. Y algo que yo ya les he ido adelantando, es que no tan solo se van a salvar el pueblo judío en esta semana 70, que les corresponde porque es una semana que tienen ellos pendiente, sino que nos apareció este tercer pueblo, que es la gran mayoría de la humanidad, que no están en pacto, no pertenecen a ningún pacto, porque están en otras religiones, y ellos ni siquiera muchos conocen al Mesías, y lo van a conocer a Jesucristo, el único Salvador, por los 144.000 sellados, que son todos judíos, y que son primicias rescatadas de la tierra, para cumplir una misión sagrada, que es la de evangelizar junto con los dos testigos, que son Daniel y Juan, y que yo esto lo doy por seguro, porque ellos son muchos años, y yo he aprendido con el tiempo, o sea, porque no es cosa de que uno tan solo lo recibe en un sueño, o en forma audible, porque yo desperté en una ocasión sabiendo que era Daniel y Juan, porque si no, ni se me hubiera pensado, se me hubiera ocurrido que fueran otros, como los que ya siempre se dice tradicionalmente, pero yo he descubierto que son repeticiones de lo que dijo y lo que dijeron, y como auxilio vida no se basa en ninguna otra profecía de otros estudios, ni tampoco de revelaciones privadas, que las hay muy buenas, sino que sencillamente porque así fue instruida por el amado, de hacer todo en original, tal como él lo han hecho ellos, entonces esta es una servidora que cumple los preceptos indicados para poder develar este extraordinario libro profético, miren, son Daniel y Juan, y ustedes lo confirman en Daniel 12, 13, donde dice que se va a levantar al final de los tiempos, o sea, resucita, y de igual manera lo dice en el Apocalipsis 11, 1, que le piden levántate a medir el templo, porque ese va a ser lo primero que va a hacer San Juan en el templo, va a medir el tercer templo, seguramente lo van a contratar, no lo sé porque yo cumplo con lo que la palabra dice, que él va a medir porque le dicen levántate, o sea, resucita, y le dan una vara para medir, y ese templo va a quedar, ¿dónde? al lado de la mezquita de la roca, no va a ser necesario tocarla, y van a quedar como a unos 100 metros, muy cerca, y va a quedar alineada la puerta de entrada del tercer templo, templo que está prefabricado y ya listo, frente a la puerta hermosa, la puerta dorada de la misericordia, que da justo al frente del monte de los olivos, donde hay una hermosa basílica de las naciones, donde está la piedra donde lloró Jesús, y esto es extraordinario, porque van a quedar alineados, tanto la puerta hermosa, que está en este momento tapiada, está cerrada, porque es una de las ocho puertas que tiene la ciudad amurallada de Jerusalén, y que Solamín, el magnífico, la hizo tapear para obstaculizar una profecía, porque sabía que iba a entrar el Mesías, y para hacerla más importante, este obstáculo la mandó tapear, y puso un cementerio musulmán, pero Dios, que es el dueño del tiempo y de la profecía, le inspiró a este sultán que hiciera eso, porque en Ezequiel 44.1, sale que esta puerta tenía que estar cerrada, porque va a ser abierta, cuando Dios lo tiene dispuesto, y que es el próximo año se abre esta puerta, ya lo van a saber cuando lean mi libro, en este momento, o lo escuchen, porque va a ser audiolibro. Entonces, estamos claritos que este pueblo que aparece es nada menos que la cantidad de hermanos inconversos de muchas otras religiones, y son millones, es la mayor masa de hermanos que están en este momento totalmente ignorantes de lo que va pronto a suceder con la aparición de este personaje, el anticristo, que nada menos que va a abrir el primer sello apareciendo, firmando por Israel, y los judíos fascinados, porque por fin van a tener el lugar para hacer el templo, van a reconocerlo como el Mesías. Y no tan solo va a ser el gobernante mundial del planeta, sino que también va a tener poderío religioso, con el apoyo de aquel que está haciendo todo en este momento, desde el Vaticano, que asaltó la silla petrina, como lo avisó la Nuestra Madre Bendita en la Salet, la Virgen de la Salet, y que me vaya, algunos van a decir, ah, pero la Salet dice que son otros, no dice que son Daniel y Juan. Sí, pero yo también les digo, somos todos testigos de cómo se han sido obstaculizadas y todas las apariciones de Nuestra Madre Bendita. Y yo confirmé ya que son Daniel y Juan, no tan solo porque lo desperté pronunciando que ellos eran, sino que ya lo tengo confirmado y no tan solo yo, sino otros estudiosos que también lo han confirmado. Entonces, porque hay, mire, hay una forma bien fácil, es que son los únicos dos libros donde el tiempo es indicado de una manera tan única y genial. los tres años y medio, un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, son los únicos dos libros para que nos diéramos cuenta de la unidad que tienen estos dos libros proféticos que son breves pero muy profundos y que hablan del tiempo final, la semana setenta, la Shemitah, porque para que ustedes sepan otro nombre que podemos darle al libro del Apocalipsis, es el libro de la Shemitah, todo está en base al siete y quiero aprovechar de decirles que el gobernante, el anticristo gobierna siete años porque hay muchos que se confunden y dicen que son tres años y medio, no, son los siete años, tres años y medio donde van a suceder la apertura de cuatro de los sellos, solo cuatro, porque los otros dos sellos castigos son en la Gran Tribulación y el primer sello es el séptimo que ya lo van a ver cuando escuchen mi libro porque va a ser primero audiolibro y hay muchas razones por las que Dios me ha inspirado que tiene que ser en audiolibro primero, primero porque no está el libro físico todavía listo, este me ha costado que ni les encargo, pero bueno, sigan rezando porque lo más importante es que ustedes conozcan estas verdades y las están conociendo en primicia de primicias, entonces, este capítulo diecisiete habla de de este gran engaño que hay actualmente en la iglesia y este análisis número dos de Apocalipsis diecisiete es la condenación de la ramera, estamos en el día diecinueve que le corresponde a este capítulo tan impresionante porque ya les he dicho que si hay algo importante de anotar y de leer y de escribir es Apocalipsis diecisiete diecisiete porque exactamente ahí nosotros confirmamos que lo que está sucediendo en nuestra iglesia con el con lo que lo estamos viviendo este este sisma que nadie quiere ver solamente los que estamos informados leyendo las escrituras nos enteramos pero la gran mayoría ni se da por aludido que todo esto que está pasando que todas las firmas que se han hecho en esta este mes han pasado recientemente en el mes de septiembre han sucedido hechos bien importantes de hecho está la firma de la ONU con los objetivos de desarrollo sustentable de los cuales son por siete años se firmó la ONU este 27 de septiembre y estos 17 objetivos de desarrollo sustentable están basados siete de ellos en la carta apostólica de Bergoglio donde no nombra para nada nuestro señor Jesucristo y en la carta laudeto si y miren están increíbles pongan ustedes en el google buscador la firma del pacto del día 27 de septiembre del 2022 los OSD los objetivos de desarrollo sustentable ODS ODS objetivo de desarrollo sustentable bueno mira hay tantas cosas que han pasado por ejemplo casi nadie se ha enterado pero el 13 entre el 13 y el 15 fue el séptimo congreso de religiones y tradiciones en Kajajistán impresionante donde participaron más de 50 países y se firmó estuvo ahí Bergoglio que anda apenas ahí en silla de rueda pero igual fue para allá y concelebró la misa con el cardenal Schneider sí con el mismo para mí fue una desilusión total que quieren que les diga pero bueno esto está sucediendo y se firmó un acuerdo para construir un nuevo complejo de que le llaman ellos a esperense son son las 13 edificios abrámicos de los pueblos se llaman templos abrámicos porque son una sinagoga una mezquita y una un templo católico pero sin la cruz porque en Abu Dhabi y este estos tres templos ya están listos para hacer en cualquier momento van a ser inaugurados prepárense pero sepan ustedes que ya el año pasado se inició un proyecto similar de abrámico con los mismos tres templos en Berlín y ahora se firmó un acuerdo para hacer lo mismo en New York pero el anticristo va a conseguir el lugar para el tercer templo porque ahí en Jerusalén va a quedar otro gran centro abrámico para la nueva religión única del nuevo orden mundial que es el Chrislam esa fue ese fue lo que se firmó recientemente miren esta es la falsa iglesia que estamos viviendo lamentablemente como católicos nos duele pero hay que saber reconocer que esto es lo que está sucediendo y esto lo dice la profecía no lo digo yo esto está textual y los eventos que están sucediendo están apoyando la profecía y es Dios mismo que está permitiendo que esto suceda querido hermano porque sólo así puede entrar en pacto de redención con la semana 70 pendiente el pueblo judío y a su vez entra este tercer pueblo que es mayoría dentro de la población de toda la tierra porque son los millones miles de millones porque ya les he dicho somos más de 8000 millones de habitantes o sea cerca de 8000 millones de habitantes y solamente son 1300 los católicos los cristianos y la gran masa son sólo 9 millones son los judíos y de eso hay una cantidad importante que ya son mesiánicos que han reconocido a Jesús como el Mesías pero queda una ínfima parte somos los los que podríamos ser rescatados este próximo día de recompensa jubilar en trompetas 2003 que corresponde al año 5784 o al año 5994 según sea la cuenta de los judíos caraítas la cuenta de los judíos caraítas o la que deja exactamente siete años pendiente sería la cuenta de los judíos rabínicos porque ellos la toman desde el momento de que nace se forma el primer hombre Adán el otro toma la cuenta en base a la salida de Egipto y esa es la diferencia en cuanto al año el Rosh Hashanah el año nuevo judío así se llama que es siempre en el mismo día de trompetas porque sepan ustedes que la resurrección de los muertos es tradición judía es tradición judía porque Jesús era judío es judío toda la familia de Jesús la sagrada familia los discípulos todos eran judíos la gran mayoría y entonces eso lo tenemos que tener claro bueno sigamos el día 39 le corresponde la tercera frase desde la cruz que es he ahí a tu madre he ahí a tu hijo porque estamos con la tercera iglesia que es la tercera iglesia que es de Pérgamo dice día 3 de los 7 días de Sukkot o Tabernáculos porque estamos en la liturgia eucarística es el tercer día Apocalipsis 17 acuérdense que Tabernáculos se inician el día 15 de Tisri al 21 de Tisri los custodios eucarísticos María Santísima Madre de la Eucaristía y San Juan Evangelista el discípulo del Sagrado Corazón de Jesús al que debemos imitar este capítulo 17 se cumple en la profecía antes que el Apocalipsis 16 y lo indica el Salmo 10 porque la letra 17 está cambiada y colocada antes de la letra 16 y esto imagínense siglos como una incógnita en el Salmo 10 y nadie sabía por qué estaban cambiadas las letras bueno y Dios yo me preguntaba y andaba buscando un judío que me lo explicara y un día el Señor me dijo jamás un judío te va a poder explicar esto y me habló que era un asunto de tiempo del momento en que sucede entonces la caída de Babilonia es primero y claro que es primero porque las copas de la ira que corresponden a las siete copas de la ira que descritas en Apocalipsis 16 suceden en el último año en el 2030 al final de la semana 70 y la séptima copa es exactamente el mismo sexto sello que es la descripción del giro de la tierra donde desaparecen montes y las islas todas este capítulo 17 se cumple en la profecía antes de Apocalipsis 16 y esto está indicado en el Salmo 10 letra 17 es la pey y está cambiada por la letra 16 que corresponde a ojo o sea que el mirar y el recibir en la boca mira hay mucha mucha información que da el estudio con las letras no crean que tienen que saberse todo esto que yo les estoy explicando yo se los explico porque a mí me tocó yo fui preparada para entender este complejo libro del Apocalipsis que se hace muy entendible ahora que ya está de velado porque son muchas escuchas muchas noches y muchos sueños y mucha ayuda divina porque esto no se podía de otra manera yo he estado mucho antes de que fuera la reclusión que ya sabemos cómo fue ese cierre y que no salíamos ni una parte bueno yo la viví en forma voluntaria y era para esto es que es demasiado grande lo que nos regala el Señor a ver qué otra cosa importante para mí en realidad lo más estremecedor fue que el día que yo escuché y esto fue recién el año pasado que me doy cuenta que por el 1717 es Dios mismo quien le entrega el poder a la bestia para que se cumpla esta profecía escrita por sus profetas esto es admirable y muy importante porque sólo así se puede entender el fin de la iglesia que es voluntad divina y ya se lo he dicho esto es de lo más importante comprender que lo que está pasando que incluso todos aquellos hermanos que están colaborando a la destrucción de la Eucaristía al tomarla con la mano escuchen esto y todos los sacerdotes que están obligando a la gente y ya como se ha hecho costumbre recibirla con la mano ofendiendo a Jesús se cae Jesús al suelo lo recogen como una galleta no mire y no se hace purificación todo esto es parte del plan de Dios para que siga Bergoglio haciendo su parte que la está haciendo a la perfección ha hecho de todo y ahora con el sino de la sinodalidad lo único que está haciendo es dar garantía es como legitimizar toda esta destrucción de la de la iglesia así que ya saben hermanos por favor no a la comunión en la mano y yo les digo ya este mes de septiembre levanté el campamento ya no voy en mi ciudad no hay donde ir realmente no entonces me estoy sosteniendo con las misas virtuales que las escucho y mucho apocalipsis sigo haciéndolo y aprovecho de decirles que ya estamos entrando de veras que estoy grabando pero bueno háganlo el próximo mes en noviembre no dejen de que el primer viernes y primer sábado hagan reparación haciendo apocalipsis nosotros mi grupo pequeñito pero ahí ahí vamos haciéndolo siete apocalipsis damos escuchando el apocalipsis poniendo la biblia como entronizando a falta del santísimo que no lo tenemos bueno la biblia querido hermano es la palabra viva es Dios mismo así es que entronizar nuestra biblia en nuestros altares tenerla vela encendida flores y un crucifijo en la imagen de nuestra sagrada familia un belén un pequeño belén que simbolizan los sagrarios porque cada sagrario es un belén perpetuo donde está Jesús está José y María y son los mantos de José y María que nos cubren y nos protegen de la tanta maldad que decirles pues querido hermano entonces sepamos que el arrebatamiento de los vivos de la iglesia está en una de Corintios 15 en la carta de San Pablo a los Corintios Apocalipsis 15 del versículo 50 al 53 y en una de Tesalónica 4 del 13 al 18 en Juan 14 del 1 al 3 Apocalipsis 3 días etc el arrebatamiento de los vivos de la iglesia debe necesariamente suceder para que entre el pueblo judío al plan de salvación de redención con esta semana 70 pendiente y es el libro del Apocalipsis donde siempre donde siempre los ha contemplado en su salvación los judíos se salvan con esta agenda profética de la semana 70 de Daniel y hay una línea del tiempo que ya está subida en Telegram la tenemos y que tiene el mismo Apocalipsis y también está el diagrama y que nunca nadie antes la señaló que la semana 70 está exactamente incluida dentro del Apocalipsis como una semana profética entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19 son 14 capítulos que están formando 7 duplas 14 capítulos eso lo vamos a ver más adelante como yo conozco la fecha del arrebatamiento porque me fue dado hace más de hace 25 años o sea para el próximo año se van a cumplir exactamente 26 años y también eso es importante porque es un tiempo fractal de un ciclo estelar yo puedo asegurar que corresponde al 21 de septiembre el día 6 de Tisci porque nosotros nos vamos el día 16 de septiembre al 6 de Tisci ahí nosotros nos vamos en 1 de Tisci corresponde al 21 de septiembre que es una fecha también fija dentro del equinoccio de primavera en América del Sur y de otoño en el hemisferio norte y lo deja señalado Dios Padre en Génesis 1.14 como una de las señales importantes estelares que tenemos que estar viendo y siempre tenerlas presentes porque tanto el Sol la Luna y las estrellas quedaron para que el hombre supiera cuándo es el tiempo de sembrar y cosechar y esto está en Génesis 1.14 y les aprovecho de adelantar que el día 8 de noviembre va a haber un eclipse o una luna de sangre que va a ser o aviso del aviso una señal ética estelar del evento tan importante como es el aviso de Gravandal para que me crean mucho que no quieren que esas fichas se puedan saber pero el 17 de noviembre si van a saber que estoy diciéndoles una verdad importante además de que viene el 1 de noviembre yo no se pierdan ustedes esas misas yo bueno las vamos a estar subiendo las misas desde el santo sepulcro escribo con emoción impactada por estas verdades tan importantes porque la salvación de los judíos lo supe el día de todos los santos el 1 de noviembre del año pasado 2021 en una misa desde el ediculé la capilla de la resurrección en la basílica del santo sepulcro quiero decirles querido hermano que esto está a cargo de los católicos ortodoxos por eso en CMC en Christian Media Setter no se logran las misas no he vuelto a encontrar de hecho les tengo que confesar que yo las que tengo son todas del 2020 y una o dos del 2021 desde adentro de la capilla de la resurrección que es un edificio pequeñito que está dentro del santuario o sea de la basílica del santo sepulcro y les estaba diciendo que justamente el santo sepulcro está alineado en línea con la puerta de dorada de la misericordia que va a quedar al frente de la puerta del tercer templo de los judíos y a 100 metros a un costado está la mezquita entonces este sería otro centro abrámico y por eso lo va a conseguir el anticristo con facilidad se lo van a dar la autorización para construir el templo a cambio de que Israel se da parte de Jerusalén para que sea capital de la nueva nación palestina mire esto está todo como muy justificado lo que yo descubrí ese día fue que los tres ciclos litúrgicos están siempre con las mismas lecturas y ya de eso nos habla de que son lecturas que nos deja el eterno la santísima trinidad para que las leamos una es apocalipsis 7 del 1 al 14 otro el salmo el rey de la gloria que ya se lo ha explicado que es un salmo que se toca en trompetas o sea tiene que ver con una liturgia del día de nuestra salvación o sea de que esta hay que hacerla leer el salmo al rey de la gloria hacerlo lo posible todos los días por eso lo tengo incluido yo en la preparación o sea en las oraciones de inicio de esta preparación para la para la consagración a la santísima trinidad y están las bienaventuranzas a mateo 5 son lecturas claves y entiendo son eternas las lecturas cambian todos los años no así la de este día especial que es el día de todos los santos y es un detalle del espíritu santo muy importante amén aleluya bien queridos hermanos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo sellamos esta instrucción que nos da el amado a través de su gracia y misericordia que es el libro del apocalipsis y saludamos a nuestro ángel guardián para que él se conecte con cada uno de nosotros porque ellos son equipos junto a nosotros y podamos expandir esta buena noticia de que el señor viene a salvarnos ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día cuida mis dulces sueños y despiértame con alegría con dios me acuesto con dios me levanto con la gracia y favor del espíritu santo san miguel arcángel defiéndonos en la batalla sé nuestro amparo ante la perversidad y las hechanzas del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que ambulan por el mundo para la perdición de las almas amén maranatá ven señor jesús dios les bendiga amén aleluya amén